Oye que mi novia se convertía en un camión ¿Qué le pasa? 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 ¿Qué le La bomba le chupaba y nada, le encrochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada, hasta el pito le tocaba y nada, me bajaba, le empujaba y nada. Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura, y está dura la palanca. ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura, y está dura la palanca. ¡Bájalo, compadre! ¡Bájalo! Me volví a subir, me volví a subir, me volví a subir, porque ella quería aprender. Yo estaba pensando, yo estaba pensando, yo estaba pensando, dice que hará yo mal chopper. Me veía toda prisa, ya me iba a volcar, ya me iba a volcar cuando en eso desperté. Oí que comentaba, pobrecito Gabriel, que está bajo la cama, ¿qué le podrá suceder? Ay, ¿qué te pasa, qué te pasa, hombre Gabriel? ¿Qué te sube si te bajas de la cama? Pero, ¿qué te pasa, qué te pasa, hombre Gabriel? Que acabaste, que acabaste con la cama. Pero, ¿qué te pasa, qué te pasa, hombre Gabriel? ¿Qué te sube si te bajas de la cama? Pero, ¿qué te pasa, qué te pasa, hombre Gabriel? Que acabaste, que acabaste con la cama. Le metí el arranque y nada, yo le daba ni vela y nada. Y la bomba le chupaba y nada, le buscaba por debajo y nada. Le encochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada. Hasta el pito le tocaba y nada, me bajaba, le empujaba y nada. Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa, que no arranca? Con la buena, con la buena transmisión. Y está dura, y está dura la paranca. Pero, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa, que no arranca? Con la buena, con la buena transmisión. Y está dura, y está dura la paranca. Gracias, mi gente linda, estamos muy contentos de acá, de entregar esta nueva música junto a mi querida hija, Marilyn Carrion. Adelante, mi hija. Igualmente, muchas gracias a todos los que me están escuchando. Y le pido que me sigan mis redes sociales como Marilyn Carrion en TikTok y en Facebook. Muy bien, a ver, para mi querido hijo también, Lenin Carrion, que me está acompañando. Acá estoy, por acá estoy. Un saludo cariñoso, mi gente, hola, ¿cómo están? Pues les deseamos que sigan viendo nuestras páginas, mucha música. Y también mi Facebook como Lenin Carrion Oficial, en TikTok como Lenin-Carrion. ¡Saludos! Gracias. Un cordial saludo para toda esa linda gente que nos ve a través de esta linda música. Le mandamos un cordial saludo para ustedes. No se olviden de seguirnos, Javier El Chocolate, en YouTube y en Face. Gracias, amigas y amigos. Y sigan la página. Se lo dicen los hermanos Carrion. Adiós. Chao.